Chota gente de YouTube, ¿en qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 54 de lo que va Inuyasha hasta el momento Así es, bueno, quedamos en lo que es la mitad de la pelea entre Inuyasha Y este dragón milenario que acaba de despertar gracias a Narakuno Es el enemigo del padre de Inuyasha Así que vamos a ver para dónde va a encarar la situación Había quedado muy bueno el capítulo del viernes Así que me decía que había que verlo seguido, ¿no? Pero bueno, o sea, la serie lo dejó ahí Y por qué yo no iba a hacer lo mismo, ¿no? Para tomarse ahí un respiro, un fin de semana Para ver las demás series que también tenemos pendiente Que todavía falta encima un montón Así que bueno, volvemos el día lunes con Inuyasha Como es de costumbre Así que bueno, vamos a ver para dónde va a encarar este episodio Este, no sé si va a ser el final de la pelea o el intermedio Puede durar 4 o 5 episodios como puede durar 2 también Así que bueno, gente, sin más que decir Voy a poner plane a este capítulo Colmillo de acero era para controlar la sangre del mundo que llevaba Inuyasha Ya que si no sabía manipularla Se convertiría de nuevo en esa terrible bestia Inuyasha no empurró más con la presión Y fue con el viejo Totosai para preguntarle sobre cómo venía que girara la espada Bueno, habíamos quedado que también Inuyasha estaba por convertirse, ¿no? En monstruo esta vez Pero se le escapó, se le escapa la espada El único método que existe para derrotar al espíritu Es el poderoso humano de Inuyasha Es una de las técnicas secretas de Colmillo de acero Imposible Le pide una técnica superior cuando ni siquiera puede controlar el movimiento Y sobre todo cuando es una secreta La técnica secreta de Colmillo de acero Bien, 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 bien Le dice Pobre diablo, ¿no? Esto es un pobre diablo Me había olvidado que tenía la voz de Una imitación de Shen Long Me gusta, me gusta Hay que ver Hay que ver de qué manera despierta Si he hecho una bestia ¡Ay, no! ¡Epa, eh! Es muy distinta, Alan Presencia maligna, ¿eh? Ojo ahí ¡Ah! Le perdí la sangre de esa criatura ¡Estupendo! Se pondrá más interesante ¡No! Inuyasha se ha transformado ¡Qué desgraciado! ¡Cagaron! Bueno, yo lo dejaría que primero pelee con el bicharraco este Y después le alcanza la espada ¿Qué harás, Inuyasha? Si luchas transformado de esa forma Es probable que derrubes al espíritu rango Y salves tu vida ¡Pero a causa de qué! ¿Qué es eso? Consigas hacer más ligera con el niño de acero No me gusta mucho que hable la cabeza esa que tiene ahí Me gustaría más que hable el dragón Pero me parece que fue por cuestiones de animación seguramente ¡Increíble! ¿Deribó al enorme espíritu dragón? ¿Acaso lo derrotó? ¿Lo conseguió? No, no No, no ¡Solvámonos de aquí! ¿A qué se refiere? ¿Pero qué no lo estás viendo? En estos instantes Inuyasha está peleando con su apariencia de bestia No podemos abandonarlo Sería cruel Después de que destruya el espíritu dragón Con certeza de que Ejeceremos su siguiente es víctima A menos que le alcancen la espada Sí, mi lucha Ahora que la muchacha se ha vuelto a transformar Han perdido la razón Aome Tú tampoco te salvarás Ten cuidado ¡Eh! Chabón ¿Y el amor de Aome va a hacer qué? Aprenda Anciano mi hoga Márchese ¿Eh? Anciano Totosai Bájenos por favor Quiero quedarme aquí ¿Estás segura? ¿Aonde? Sí Conozco las consecuencias Sin embargo Pero pará ¿Y cómo va a ser para irse después? Si es que se tiene que ir ¿Apardonar a Inuyasha peleando solos? No me marcharé dejándome así Yo no me iría Me alejaría prudencialmente Está bien Está bien, ¿vale? No Me queda otra opción Esperen por favor Creo que Inuyasha hará Barra con millo acero ¿Estará consciente? ¿Estará luchando contra su transformación? No me iría a que el power up va a hacer Transformarse un poco ¡Uh! Está viendo borroso Inuyasha ¡Cállate loca! Lo distrae Ahora si le gritas Maldición Este ingenio Quiere pasarse de listo No, no El dragón ¡Uh! Le va a tirar un Seguramente lo protegió El campo energético de la espada No creo que haya tirado un Un sablazo ¿Y eso qué es? ¡Ah! No diría que es un Debes Inuyasha A ver, a ver, a ver La funda es de colmillos de aseo ¿Qué significa eso? No lo sé ¡Oh! ¿Es el campo creado por la funda? ¿Es cierto? Ahora que lo pensé Que si son Cuando un chico Que a los hermanos Se dan bajo Bien, ¿se creen que La funda absorbió El poder energético Ese que le tiró Sí, yo recuerdo Con la ayuda de esa funda Pudo devolver Aquellas descargas eléctricas ¿La funda de colmillos de cero Es la que protegió A el muchacho? Sí Jamás de una segunda vez La funda no resistirá Bien, entonces Que agarre la espada Rápidamente ¡No! Ahí fue con la segunda Oh, y se lo chupetea ¡Excelencia! Tiene un poder Sosamente Ahí lo desvió Bien Esto me hace acordar Muchísimo A las bolas esas Que tiraba los Bijus En la guerra De Naruto Shippuden Se ha desviado La que después Le pega al centro De desmando ¿No? No diré más Por las dudas Hago spoiler a alguien Pero Ahí está Pudo sostener la espada Vuelve a hacer él Vuelve a hacer él Ahí está Vuelve a hacer él Quedó debilitado Bien Bien, 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 bien Tenemos alinuyasha Otra vez Con esa débil apariencia Y también con esa frágil espada No me hagas reír Cierra la boca Si necesito pelear con ella O de lo contrario Vas a vencerme Y yo no Teneré a ser compasivo Estaba haciendo compasivo Bien que le tiró A matar ¿Qué le pasa? Tiene que sentir Tiene que sentir La espada Me parece que está usando Lo que es La mitad de transformación ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el cambio Que hizo que Se vuelva liviano? Tiene que Descubrir ahora El nuevo ataque El ataque secreto ¿O no le hizo falta? ¡Uh! Pero igual dijo Que había que ¿Lo derrotó? No Solamente Se podía derrotar Con una técnica ¿No? Pero bien que está Lo resintió Al ataque ¿Vale? Aquella espada Tan pesada Ahora es más ligera Que el viento ¿Me atreviste A atacar Con esa espada? Es cierto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a matar Ahora va a Vamos a ver Cómo va a ser Para descubrir La nueva técnica ¿No? A menos que le griten A menos que le griten ¿No? De abajo Hay una nueva técnica Técnica secreta O sea que le tienen que hacer Polvo Así como a Machinboom O a Cell Bueno, Cell se recuperó Ahora es mi turno ¿Qué pasa? Es buena para Para armadura Ahí Sangu Se debe estar Relamiendo Con esa piel ¿No? Imaginate Ahí está Ahí le está Indicando algo La espada Usame Tengo otra técnica ¿Esa será La nueva técnica? Por lo menos Está bien fachero Como ¿Cómo gasta energía El dragón Tirando esas cosas ¿No? Por lo menos Dijo Viento cortante Viento cortante Increíble No hay que cantar No hay que cantar victoria Tan rápido Oh, sí Bien Bien, no tiene que ver Entonces le agrietan Pará, chabón Y el viejo sabe Eso fue todo Loco me decepcionas ¿Viste que me derrotarías con esa técnica tan absurda? ¿Qué es esto? El viento cortante y Y acoplado con la bola esa que tiró Otra vez Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas Dice acá el dragón La tiene que devolver con la espada Ah, claro, claro Uh, esto le puede costar otra transformación a Inundia ya, eh No, es un super ataque Y además Si derrotó este dragón Podría superar los poderes de mi padre Ah, por ahí viene la mano, eh El Edipo Rey Uh, chabón Eso, eso La onda expansiva lo puede comer a ellos también Ahí se viene La gran bola del rencón Chabón, es una genkidama eso Esa bola de energía malinca Tiene un poder incomparable a las demás ¡Iluya, señor! ¡Qué doble! Creo que el único método para destruir el punto de ese dragón Es usar un mano y un jalo Pero Inundia ya no está preparado Me parece que No podré matarla Que el método para derrotar al dragón Es con esa propia bola, ¿entendés? Devolvérsela ¡Quieres cortarla! Ah, sabía que iban a meter el carcel acá, boludo Mitad de episodio Bien, 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 bien ¡Tendré que cortarla! Ya no tienes lugar para esconderte Eh, le agregaron diálogo, eh ¡Tendré que cortarla! Mirá vos, eh Bueno, bueno Se metió adentro Como un espermatoso A ver, a ver, a ver ¿Eh? ¿Y qué es el Báculo Riojar entonces? Si parto con el pinto constante ¿A qué lugar extraño podré? ¡Lo tengo! No entiendo todavía cómo funciona la técnica ¿Qué? Para atacarme mezclo sus poderes de espada Con mi presencia valenta Ah, bueno Más o menos como dije yo Había que devolvérsela Al ataque Pero este la mezcló Sería el equivalente No puede ser Esto es mentira Sería el equivalente De atacar Usando el propio peso De la otra persona Los remolinos creados Con una espada Arrepienten la presencia maligna Del espíritu dragón Ahí está Ahí está Lo llevó ¡Uh! ¿Qué pesadilla? ¡Oh! ¡Mi cuerpo está! ¡Uh! No lo dejó terminar la frase Chabón ¡Mi cuerpo que era Tan duro como el acero Está siendo! Aniquilado Pobre No lo dejaron Terminar la frase Bolón Tenimiento de ataque Todavía no entiendo Muy bien En qué consiste O sea Mezcló La energía espiritual De la espada Contra la del lichano ¿De eso se trata De la técnica? Bien O sea que está ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿A qué Te refieres? No tengo ni idea ¡Ja ja ja! ¡Qué astuto es usted! ¡Amoño yaya! Por eso Fui que he perdido Las esperanzas En su valentía Siempre le he dicho ¡Oh! ¡No! 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 Haces cosas Que valen la pena Gracias viejo ¡Ja ja ja ja! Apuesto que le pusiste Algo especial al espada Ahora es más sorprendente Que antes ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¿Atacaste sin darte cuenta Muchacho? ¿Qué? Fue la técnica Secreta de Colmillo Conocida como Bagu Roja Bagu Roja ¿Cómo mierda Si, 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 si ¿Esa fue la técnica De la que habló? Así es Es una técnica Cortada Y consiste en Estar a la presencia Válida de los ponentes Con el viento Comparte Para un esfuerzo De un tiro Si, 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 si Si, si, si Una vez que la presencia Y el viento Cortante Se mezclen En una sola técnica Esta se detracta Bajo presión En forma de remolinos Para que el oponente Reciba su Tenería Como una fuerza De continuación Ah Bien, bien, bien Un poco complejo ¿No? Pero funciona Lo más importante Es necesario Mantenerla En un nivel Más alto Para combatir A la del enemigo ¡Qué gran asada Inuyasha! Eso es medio Complicado Si yo solo Intente cortar La zona más sospechosa De la taquilla Ha superado La misma teoría Probablemente Se ha pasado De lo que imaginaba Inuyasha Eso quiere decir Que ya puedes Controlar Totalmente Bien No sé de cómo Corno hizo Que se ponga Viviana la espada Ahí quedó Un poco afuera ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Anicló Una montaña Entera Como El hermano Ahora la hace Cuando él quiere Sí Nada que envidiar Al amo bonito Mirá Inuyasha Ya aprendió a hacer El... ¡Basta! Déjame hacer Inuyasha No conozco A nadie Que pueda mover Así No es para Malas Limar a alguien ¿Qué dicen de esto? Ya nadie podrá Entenerme Si no lo creen Bien ¡Bien! ¡No! Esa rata No veíamos Esa técnica Es cierto Eres un increíble Eres mala Infecha para mí ¡Ay! Se me olvidó El truco de ahome Termina acá Termina acá ¡No! ¡Vámonos ya! ¡Toto 6! Así termina el capítulo Bien bien Así que todo esto Lo de El Dragón Fue nada más y nada menos que Para conocer Una nueva técnica De colmillo de acero Y para que Inuyasha Pueda controlar La espada Que no sé cómo hizo O sea No sé si tuvo que ver Algo la transformación De bestia De Inuyasha Que hizo Que pudiera Mover la espada Porque De un momento a otro Fue ¿No? La tenía en la mano Diciendo Esto está Muy pesado ¿No? Y después De un momento a otro Se empezó a hacer Liviano Liviano Y ya la podía manejar Pero no entiendo El por qué Si es Por culpa de que Revirtió Lo que es La transformación Monstruosa No sé No sé Ahí me quedé Medio En la duda ¿No? ¿No? Pero después Toda la explicación De la nueva técnica Del viento cortante Mezclándose con la energía Maligna Para devolvérselo En un ataque Más poderoso Todavía Esa es muy buena técnica Y me gusta Y me gusta como sale Toda esa humareda Que sería viento ¿No? Viento de la espada Que parece humo ¿No? Le queda muy pero muy bien Ese diseño Y bueno No sé si es que Tendremos Las nuevas apariencias De Inudiaya Como para poder Controlar la espada Tiene que Transformarse en bestia Y después revertirla No entiendo No entiendo Vamos a ver si esto ya Deja de ser así Ya la puede controlar Por lo que vimos Ahora en el final Del episodio Puede controlar la espada A su gusto Y plasher ¿No? Así que vamos a ver Por donde va a quedar Ahora la situación Superó por creces El poder que tenía El padre Al parecer Porque ya vimos Que el padre Le costó bastante Bueno En realidad nos contaron ¿No? Que al padre Le costó bastante Pelear con este Demonio de dragón Incluso le dejó Una garra clavada Y sellado ¿No? Porque no pudo derrotarlo Y acá vemos que Inudiaya pudo derrotarlo Lo hizo a Nikos Literalmente Una pena Porque ahora Sango no va a poder Hacer armaduras De dragón Super duras Que pueden resistir Todo ¿No? Mala de ahí De Inudiaya Pero bueno Pudieron derrotar A este bicharraco Que después de todo Sirvió para Hacer que Inudiaya Libere esta nueva Técnica Y además Pueda usar Lo que es El colmillo De acero Tranquilamente ¿No? Así que ahora Está súper poderoso Con un power up Bastante interesante Así que vamos a ver Contra qué villano Se va a enfrentar No sé si todavía Está preparado Para Nanaku Yo creo que no Pero puede pelear Con villano más poderoso Y podemos ver Peleas más interesantes Ahora ¿No? Vamos a ver Si es que los demás Personajitos Van tomando algún Power up También Como para ir escalando Todo el conjunto ¿No? Y que no queden Siendo una carga Para Inudiaya Cuando se venga Alguna otra pelea ¿No? Para que todos Peleen Conglomeradamente Y no sean Un estorbo Para Inudiaya ¿No? Que no anden ahí A los gritos Como anda Aome Sin poder Hacer mucho ¿No? Así que vamos a ver Si esto es así ¿No? Por lo menos Ya tenemos Lo que es Un punto a favor Que es Ese que Inudiaya Ya puede Usar tranquilamente La espada Y nos perdimos Otro que es Una fase De entrenamiento Bastante grande Así que uno Que está acá Capitulo Muchísimas gracias Por este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo Baja En la descripción De la que se Grupa Si ustedes Se quieren unir En el próximo capítulo Un saludo Esos familias De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás